Tu vida, es tu vida, no dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión, mantenete alerta, hay salidas, hay una luz en algún lugar, puede que no sea mucha luz, pero vence la oscuridad, mantenete alerta, los dioses te ofrecerán oportunidades, conocerás, tomalas, no podés vencer a la muerte, pero podés vencer a la muerte en la vida, a veces, y mientras más a menudo aprendes a hacerlo, más luz habrá, tu vida, es tu vida, conocerá mientras la tengas, son maravilloso, los dioses esperan para deleitarse en vos.